¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a este su canal, Jenis Home. En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo decoré mi sala. Si tú quieres ver cómo nos quedó, pues no te muevas de dónde estás y quédate viendo el video. Chicas, ¿ustedes se acuerdan de este banquito que es el que compré en Burlington? Se los mostré el viernes. Este lo vamos a estar poniendo en esta esquina. Y sobre el banquito, como les mencionaba, tengo planeado poner la planta. Esta es una planta de eucalipto. Está alta, pero yo quería que se viera aún más alta. Entonces, por esa razón, le estuve poniendo el banquito. Vean, ahí se ve como que muy topada la pared. Lo vamos a poner un poco más separado de la pared para darle un poco de espacio. Este, algo así. Yo creo algo así. ¿Qué les parece? En la parte de arriba vamos a estar poniendo esta camba, chicas, que se la regalaron a mi esposo. Se la regaló su puñado. Y esta la vamos a poner acá. Siento yo de que queda perfecta porque está muy visible. Cuando entras, lo primero que ves es la camba y la planta. Entonces, creo que va muy bien la combinación. Chicas, así es como se ve en mi sala sin alfombra. Ahorita le vamos a estar poniendo la alfombra y ustedes van a ver qué diferente se ve. Qué gran cambio, ¿verdad, chicas? A mí me encanta. Vamos a continuar. Lo siguiente será utilizar las fundas que tenemos. Las fundas que compramos en Amazon. Yo voy a estar utilizando los mismos cojines que vienen con los sofás. Así es que acompáñenme que estoy más que segura que cuatro manos pueden hacer lo más rápido que dos. Si tú no tienes mucho espacio en tu casa, lo mejor que podrías hacer es comprar fundas a la hora de querer cambiar el estilo o el querer cambiar la decoración de tu hogar. Las fundas lo hacen mucho más fácil aparte y lo más importante que es mucho más económico también. A mí me cuesta bastante encontrar fundas en los almacenes que hay cerca de mi casa o en las tiendas que hay cerca de mi casa. Así es que yo he optado por hacerlo mediante internet. Es un 50-50 porque en internet, al igual que cualquier cosa, no puedes sentir la tela, la calidad y todo eso. Pero pues se arriesga. Gracias. 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 Salmos. Gracias. Me gustó también acá en la sala cuando estoy cuidando de May un ratito en el día porque ahora que está la alfombra ella solamente quiere estar acá en la sala. Así es que pues mientras estoy viéndola y no estoy editando puedo estar leyendo el salmo del día y reflexionando un poco porque como dice Teresa también el pan espiritual es importante. me gustó también esta que es una agenda es en tonos coral con dorado entonces estas me gustaron solamente tres dólares en ros y las voy a estar poniendo acá en la mesa no voy a tener bandeja chicas esta es una opción por si a ti no te gustan las bandejas crees que están un poco caritas o pues solamente no sé quieres cambiarle un poquito la decoración y no quieres usar bandeja pues yo creo que esa es una muy buena opción sobre los libros voy a estar poniendo este que es como un arreglito que ya tengo desde hace mucho tiempo también no pueden faltar las flores peor en primavera porque hay flor por doquier y también esta vela que me encanta ya ustedes saben ya necesito comprar una nueva porque está hablando para arriba y para abajo también al igual que las flores coral que ya se los voy a mostrar donde las vamos a estar poniendo entonces esta la voy a estar poniendo acá y la voy a estar dejando destapada para que las personas cuando entren puedan sentir el olor de la vela y esto es lo que va a ir en mi mesita de centro chicas cuéntenme si les gustó en los comentarios en la parte de abajo chicas cuéntenas chicas cuéntenas 10 Chicas en mi módulo lo único que voy a estar agregando son estas flores para que le den pues también un poquito de color a el módulo Voy a estar dejando exactamente como está con la foto de Angel y Mía Y pues bueno chicas cuéntenme si este video les gustó, si les gustó el cambio en mi sala Si les gustó esta nueva como que idea, algo diferente a siempre tener una bandeja, un candelabro, flores, lo que usualmente nosotros hacemos Cuéntame acá en los comentarios que quitarías, que agregarías a la decoración de mi sala A mi siempre me gusta estarlas leyendo y si tu eres nueva pues déjamelo saber acá en los comentarios para darte la bienvenida Si te gustó el video no te olvides de dejar tu like También si eres nueva y si tu me estás viendo y no te has suscrito aún te invito a que lo hagas, es gratis y no te vas a arrepentir Pero también lo más importante que siempre siempre se los recuerdo No se olviden de sonreír, de mostrar esa sonrisa hermosa que estoy segura que tienen Porque la paz comienza con una sonrisa Nos vemos en el siguiente video, bendiciones ¡Gracias!